Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como tú, tú